bueno hola amigos hoy les traigo un nuevo vídeo donde espero poder ayudarlos con una pregunta que me hacen mucho en la obra y es cuántos ladrillos entran en un metro cuadrado o cuántos ladrillos necesito para hacer una habitación o un muro una pared bueno vamos a empezar por el ladrillo hueco el más común que se usa para levantar pared es el de 12 por 18 por 33 que es 12 de ancho por 18 de alto y 33 de largo uno es el ladrillo vas a necesitar 15 para cubrir un metro cuadrado tenés que tener en cuenta que aparte de los 18 de altura que tiene serían dos más de mezcla aproximadamente vas a tener 3 de alto por 5 de largo entonces vas a cubrir ese metro con 15 ladrillos este tened en cuenta que viene el pallet de ladrillo de hueco del 12 te trae 144 ladrillos y vas a cubrir aproximadamente entre 9 y 10 metros cuadrados vas a cubrir con un pallet lo mismo con el del 18 por 18 o el del 8 por 18 también cubre en 15 ladrillos porque no varía el ancho sino la altura y el largo no este o sea que eso es lo mismo te van a entrar 15 ladrillos hueco y para el del hueco del 8 por 18 que el pallet te va a traer 198 ladrillos y vas a cubrir 13 metros 13 metros cuadrados vas a cubrir entonces hasta ahí tenemos claro que en un metro cuadrado entran 15 ladrillos hueco no importa si es del 8 del 12 o del 18 si muy bien por un lado tenemos los ladrillos hueco ahora vamos a pasar al ladrillo común el ladrillo común varía un poco entre 55 a 60 ladrillos vas a ocupar porque depende la junta que le vas a dar a cada hilada no cierto algunos albaniles le dan 6 centímetros otros 7 otros 8 depende el grosor de la hilada va a ser la cantidad que necesite que es aproximadamente en un metro cuadrado entran 60 60 ladrillos y una pregunta que me hace mucho cuánto hago con mil ladrillos comunes que hago con mil ladrillos comunes y bueno vas a cubrir 17 metros cuadrados si con mil ladrillos comunes así que ahí tenés una idea estimada de lo que podés hacer con mil ladrillos vas a cubrir 17 metros bueno y por último vamos a pasar al ladrillo de bloque el gris el ladrillo de bloque tiene 39 centímetros de largo por 19 de alto no por lo menos acá en argentina ese te van a entrar 13 ladrillos en un metro sí y para darte un ejemplo para que tengas una vaga idea si vos querés construir una pared de 10 metros de largo por 3 metros de altura si un muro vas a necesitar 375 bloques siempre tenés que tener en cuenta la rotura de los bloques lo mismo para los ladrillos huecos siempre se te van a romper hay un desperdicio siempre va a estar así que yo te recomendaría que siempre pidas un poquito más en este caso si vos vas a construir un muro desde ese largo necesitas 375 bloques yo te recomendaría que compres 400 por darte un ejemplo así que bueno ahí espero que lo haya ayudado con este resumen de lo básico no es cierto son los ladrillos básicos que usamos en construcción o que vos podés llegar a construir en tu casa o en tu emprendimiento o en un trabajo ahí está el cálculo bueno es todo por ahora hasta el próximo vídeo gracias gracias